¡Vas a andar! Belinda le canta a Wendy Guevara para su cumpleaños. Después de haber ganado la casa de los famosos y de haberse convertido en la influencer favorita de México, Wendy ha celebrado lo grande su cumpleaños número 30, con una fiesta llena de celebridades. Siendo que rápidamente a través de redes, se compartió la interpretación de Belinda para cantarle a Wendy en su cumpleaños. Sin embargo, muchos se dieron cuenta que esta Belinda tenía algo extraño, ya que en verdad no se trata verdaderamente de la cantante del pop, sino que se trata de su doble. Siendo una de las invitadas a la celebración, siendo una de las protagonistas más allá de Wendy. En varios videos que circulan en el internet, se aprecia a la imitadora de la cantante del sapito, divirtiéndose en la fiesta y bailando con Wendy, a la par que se dedican una canción. Mientras suena la música a lo alto, se ve a Wendy coreando el éxito a las 12, que originalmente Beli canta con Ana Mena. Al parecer la doble se coordinó para lucir un look brillante y llamativo, como el propio vestido que lució Wendy. Y es que a primera vista, haciendo la arde de su figura de impacto con un cut suite, se luce realmente bien. Wendy, por su parte, usó un vestido de corte sirena con corset, destacándose así como la verdadera protagonista del evento. Y es que sin duda, la doble de Belinda llamó bastante la atención, inclusive alguno llegando a confundirla con la verdadera cantante. Y es que recordemos que en el pasado, la cantante Uji Verde, se ha expresado su favoritismo y cariño por Wendy Guevara, tanto antes como después de la casa de los famosos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.